¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Hago un videoblog diario, se trata de eso. La verdad es que nos ha costado levantarnos, pero... Ahí estamos, vamos a correr un poquito para activarnos porque... Si no lo hacemos ya el primer día, cuando estemos un poco más cansados, va a ser tremendo. Buenos días a todo el mundo. Mirad las furgos del Jumbo, que os decía que estaban más aparcadas más abajo. Hay gente por ahí con muchos vehículos. Vaya humedad. Como correr dentro de una piscina, como decía Miche. No os hacéis a la idea cómo pega. Nos están poniendo el freno. ¿Cómo? Nos están poniendo el freno. Con el calor, dice. Si no iríamos volando, no podríamos ni grabar. ¿Veis a Miche ahí detrás? Pero yo no. La cuestión al hotel se hace bastante dura. Ahí va, para la edad que tiene no está tan mal el tío. ¿Para que llegadas antes o...? Sí, sí, más o menos estuvo bien. Gracias, eh. Desayuno listo. Estuvimos corriendo y claro, los que no fueron a correr, pues mirad. Hacen el cardio a las mañanas de otra forma. ¿Qué pasa, Vivi? Mira, 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 mira el tío. Mira el tío. Ostras. Estás dando el bus. Bueno, bueno, bueno. Se nota que estuviste entrenando este verano, eh. Llegas en plena forma a la vuelta, eh. En mi forma. Cuídame a los patrocinadores bien así. Bien limpio y bien seco. ¿Tienes más alguno que otro o no? Escucha. Unos consejos para los que están aquí, en plan de tus entrenamientos, tus rutinas, para conseguir este espléndido físico. ¿Algo qué? Aguantarte a ti a diario. Vale, vale, vale. Tienes el mejor entrenamiento. Madre mía, qué clase el tío, qué clase. Ahí, ahí. El canyon, el canyon se cámbelo bien. Esto es mejor que el crossfit. Sí, sí, no, ya te veo. Es mi caso, claro, pero bueno. Ole. ¿Qué? ¿Qué es eso? Me desfrio. ¿De cuándo? Ah, en tío monte. Ah, joder. Distrofrio. No, no, llegas con tiempo, eh. ¿Qué ves ayunaste? Pues uno de los resuelinos, una tostada con jamón y un hotel de la casa. Coma café, ¿no? Sí, claro. No sé exactamente cuánto se tardarán en hacer una habitación de hotel, pero os digo que llevo 40 minutos esperando a quedar en la mía. Quería ponerme con el ordenador a editar un poco, a ir avanzando cositas, pero nada. Oye, mirad qué vistas. No está mal, ¿eh? Nos casuplones hay por aquí que alucináis. ¿Os suena, eh? Se quedó por ahí. Ahí tenéis al tío, ¿eh? ¿Veis qué pasa? Bueno, veis. Vamos a entrenar un poco. Ya sé, como os decía, en el hotel estamos con el Jumbo, estamos con Bahrein, está Lotto, está Education First, estamos nosotros y pues ahí tenéis a Roglic. Vamos, vamos al entreno. Ya estoy saliendo por aquí y se empieza a notar un poco el calor. Un poco mucho. La verdad, con lo bien que estábamos corriendo a la mañana, en verdad, ¿eh? Vamos a ver si anda Iñaki por aquí, me deja subir al buzo. Y vamos a tener una sorpresa en el entrenamiento, o sea que... Atentos. ¿Voy a seguir así? ¡No me toques los huevos! ¡Eh, esto no sacalás con este pecho lobo, tío! ¿Cuántas horas llevas así, tú? ¿Puedo saludarte? Sí, claro. ¡Hostia, puta! ¡Hostia! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Gabriel. Aquí estamos con Gabriel. Gabriel, buenos días. Es que te sigo mucho y de verdad, uf, una pasada. ¿Todo bien o bien? Aquí tenéis algo de ropilla nueva que tienen los chicos. Ahí tenéis. Además, ha pasado un poco desapercibido, pero tenemos maillot nuevo. Están estrenando, es un poco diferente al que suelen utilizar habitualmente. Y eso, espero que os guste. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¿Desayunaste bien? No, pero si no se nos dice... ¡Bastante bien! A ver... ¿Qué desayuno, un campeón de España? Estamos por Barra, el AX y el otro. Unas tostadas allí, un poquito de... ...de bares. ¡Qué rico, ¿no? Ya está. ¿Salimos? ¿Habrá un poco? Ahora que salís. Pero vaya humedad, eh, chico. Que hace calor, vaya, así en resumen. Dame un poco. ¡Eh! ¡Hijo de... ¡Qué juvenil he sido, eh! Pero bueno... Los máquinas. Hemos venido al recambio. Los suplentes, por si acaso. ¡Dios, qué huevos! ¡Don Alejandro! ¿Qué pasa? La sorpresa que os comentaba antes, aquí la tenéis. Ahora sí que sí. Aquí tenemos a Imanol. ¿Qué tal? ¿Con ganas de vuelta o qué? Muchas ganas. A tope, ¿no? Ahora a disfrutar. Siempre me hace ilusión. Nada, nada. Vamos a disfrutar mucho estos días. Imanol. Está sobre todo. Desde luego. Venga, vemos ahora. Tarta. Este también puede salir, porque tiene dos mismos dientes que yo. ¿Eh? Mira, nuestro cepillo de dientes. Ahí, a darle caña. ¿Habéis visto? Esto llevamos en la maleta. En todos los hoteles os lo bajan los auxiliares, ¿no? Se quejan los auxiliarios que nuestra maleta pesa, pero esto es nuestro cepillo de dientes. Ah, Rubén, que te estábamos esperando para ir adentrano. No es todo último. Ah, sí. Lo bueno se hace esperar. Es que decir. Mirad, aquí lleváis a los chicos. Están el bala y rojas hoy con nosotros. Y aquí tenéis un cicloturista, otro ahí que, bueno, pues que fliparán cuando les pasen estos. Primera mañana que estamos aquí ya por Barcelona, en Casteldefels. Estamos haciendo un entrenamiento así suave. Están rojas y el bala como invitados de hoy. Bastante calor. Bueno, más que calor y sobre todo la humedad que hay, que es tremendo. Hola. ¿Qué tal? Hay hielo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el comanche, tío? Hay hielo, si queréis, ¿eh? Hay hielo, si queréis. Hay que sudar un poquito. Venga. Rubén, ¿todo bien? ¿Eres feliz? Claro. Así me gusta. ¿Eres feliz? Esto es que guillo. Es una buena pregunta esa. ¿No? ¿Tú, Arti? ¿Estás feliz? Así me gusta. Cualquier cosa me decís, ¿eh? Hasta acá. A refrescar bien, ¿eh? Va a calor que hace por aquí, ¿eh? Bueno, tú estás más o menos acostumbrado, ¿no? Sí, pero hace como si estuviera en la playa allí en Murcia. Bueno, si es que al final aquí estamos en la playa. Totalmente. Yo en la playa en Murcia estaba mejor que aquí. Sí, ¿no? En la playa. Dame agua. Dame el bidón. Dame el bidón. Que te lo lleno. ¿Qué tal? ¿Mejor en Formentera o aquí? No, es diferente, ¿eh? Aquí se está bien, ¿eh? Sí, no se está mal, ¿eh? Cuidado, hay cositas, ¿eh? Está la carretera cortada. Hemos tenido que parar aquí un poco a ver qué hacemos o por dónde vamos. No lo tenemos muy claro. Porque ha habido un incendio como por estas zonas. Vamos a comentar a ver qué se hace. Porque ha habido un incendio por esta zona en los últimos días, por lo que se ve. ¿Qué incendio? No cuenten más. ¿Qué es que no hay incendio? Hay peligro de incendio. ¿Tú ves humo por algún lado o no? Hubo, dijeron ahí abajo. Hubo. Hubo, hubo. Mira el humo. ¿Qué humo? En los calvos no sale humo. Si me vacilan ahora ya esto. ¿Qué haces, papá? Ahí tenéis al máquina. Cocodrío de Andi. Con el pito y todo, con la boca. Preocupado. A la playa. ¡Toro! Este es el más culto del equipo. Aunque tenga cara bobo, es culto. Este ya lo conocéis. O el becario, ahí detrás, trabajando. Yo soy el más feo. ¿Más por ahí? Aquí está el que nunca dice nada. Día duro, ¿eh? La oficina, claro. La oficina móvil, ¿no? Claro, no hay más. Los chavales aquí, cuidaos. Tomando un cafetín, ya sabéis. El ship jet, creo que estamos. Seguimos con los problemas de humedad y de calor, pero nada, enseguida llegamos ya al hotel para cambiarnos. El que había cogido la cámara antes era de nuevo Enric. Ya sabéis que está iniciándose en esto del videoblog. ¿Cuál quiere hacer la competencia, Leix? O vete tú a saber. Tenemos la sorpresita que todavía no se había sacado, aunque ya estaba por aquí. Bienvenido, señor. Estaba oculto, me tenía en la sombra. Como hizo Piquen su día con Neymar, se queda. Y ya está. ¿Dónde se puede hacer? No va mal, ¿no, Taco? Por donde el aeropuerto... Mira, parkour y todo hacéis ahora, ¿eh? Habrá que ir ya para el hotel a comer, ¿no? Que va a ser muy bueno. No, digo yo. ¿Comes con nosotros? No, comemos... Hay clases y clases. Un champiñón de... Hay clases y clases. ¡Ganó Romeo! En el porvenir. Que no bromeas. Fua, mirad que bien se ve ahora el paseo. Por aquí es por donde estuve por la mañana corriendo con Miche. Si ya hacía calor a las 7 de la mañana, ahora no me quiero ni imaginar. No lo vamos a comprobar. Bueno, sí, sí, estamos aquí. ¡Venga! ¡Hasta luego, máquina! Sin parar, ¿eh? Sin parar, ¿eh? Sin parar, íbamos por ahí toda la mañana. Y les sabéis lo peor, ¿no? Que yo como estudio comunicación, pues no me puedo permitir los lujos de un osteópata. Que son estos. El estar aquí, con el aire acondicionado, fresco... Tú sí quieres fresco. La buena vida, que te pegas, macho. Nada, vamos a cambiarnos un poco de ropa y nos vamos ya para la rueda de prensa de Enriques en el centro de Barcelona y la presentación de equipos. ¿Qué tal lleváis el día? Vosotros, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!